Domingo 10 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Torcaces en el Cielo, cazadores en puestos elevados. En la provincia de Vicenza, Demis Bigolo y Fabricio Sabengnao nos llevan a su cabaña a 15 metros de altura para vivir una jornada de caza de palomas. Toda una experiencia por la originalidad del puesto que proporciona al cazador una visión diferente en la entrada de las piezas. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.